El presidente del Congreso de la República, Daniela Bugataz, recibió a la dirigencia de la Confederación General de Trabajadores del Perú, con quienes trató diversos temas de actualidad, entre ellos el laboral, cuya propuesta de Ley General de Trabajo está por llegar al Parlamento. En dicho encuentro, el presidente del Parlamento Nacional y los sindicalistas analizaron la situación en la que se encuentran unos 20 proyectos de ley referidos al sector laboral y que se debaten en cinco comisiones legislativas. Entre ellos destaca la derogatoria del CAS, Contratación Administrativa de Servicios, propuesta al Ministerio de Trabajo y contendría algunas modificaciones planteadas por Bugataz para lograr un texto de consenso que serviría además para proteger a los más de 180.000 trabajadores de este régimen. Pasaban los trabajadores a la 276 y había un periodo de incorporación que era a partir del año 2013 con evaluación a cada uno y concursos donde hubiera cargos, digamos, de directores, jefaturas, etcétera, 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 como cualquier evaluación de cualquier puesto de trabajo. Con un condicionante que yo se lo plantee, de que no se procederá ni se aceptará ningún despido en este periodo, quiere decir de diciembre o de noviembre a la fecha que se pruebe la norma, de trabajadores que tengan más de tres años. Mario Guamán demandó la realización de una reunión inmediata con el Ministro del Sector, José Villena, la misma que se realizaría a fines de este mes según las coordinaciones del Legislativo. Otros de los temas analizados son los referidos a los heces colectivos, la ley que propone otorgar un bono de productividad a los trabajadores del Poder Judicial, la modificación de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, entre otros. En la agenda estuvo el CAS, el tema del CAS, y se mencionó de que debiera hacerse una reunión entre el Congreso de la República y el Ejecutivo, porque como acaba de mencionar, el Ejecutivo tiene la posibilidad de gastos, no lo tiene el Congreso. Entonces, creo yo, creo, por lo tanto, de que debiéramos de participar la CGTP y los compañeros involucrados. Intervino en este encuentro Franklin Falla, dirigente de los trabajadores del Congreso, con quienes a Bogatá se acordó sostener una reunión el próximo 27 de febrero a fin de cumplir con el inicio de la negociación colectiva. Entre los dirigentes participantes destacaron la presidenta de la CGTP, Carmela Cifuentes, Nazario Arellano, dirigente de Luz y Fuerza, Leopoldo Ortiz, de los trabajadores portuarios, Luis Castillo, representante de la Federación Minera, entre otros.